Yo creo que es muy importante que las niñas consideren una carrera en derecho porque es una carrera donde podemos, como mujeres y niñas, luchar por un mundo justo, un mundo que representa nuestros intereses, porque ahorita no somos representadas en la forma que es adecuada y necesitamos que nuestras voces y experiencias estén consideradas en este foro y en estos ámbitos.